Ando lo tuyo hasta me río, buena perro, cero lío, pero el mío si me suena más aleta Ando repicado en los montes con patineta Siempre con el combo, con las caras y la acleta Ante la necesidad me hizo empacar maletas Necesita Guadalupe, escuchaste la nueva y esto va pa'l mundo de la capital Yo no ronco de pablo, yo te hablo de gacha Que hasta el más duro de ustedes se agacha Quieren tirárselos, veo intentándolo y les aseguro no pasan de su hacha Aquí se distinguen quiénes son los calles reales, solo con mirarles la facha En la city donde predomina el poder, un underground antes que el aguaracha Que les quede claro cuál es el mensaje desde Bogotá Aguántalo tú, como que tú, si nunca subiste pa' la capital Si ellos me aguantan la movie pa' cuando los tenga de frente los voy a probar Quieren tirarnos, entonces que empiece la guerra, mi soma solo si les da Creo que no, o escóndelo, me juran que donan y no creo que cojan el ton menor Ni el domayor, el domador que creyó que sabía y no menor De Gorin' Love, de Forest Dome, sin piernas mi germa por corredor Que les quede claro cuál es el mensaje desde Bogotá Y si no está claro, pues se los aclaro porque ya está raro que sigan acá Vean el trap Vamos cinco pa' cinco provincia y la capi pa' ver si el pulso les da Y si se miden y siguen los pasos que tenemos de killers, esquiles, balazos En formas de misiles, civiles, de paso que se les corre el rimel si siguen mis pasos Ahora sí que, me critiquen, dígame que quieren que les indique Aca manda la capital, perro normal que me agrande, normal que me las pique En la maca, mientras a los maca, defiendo la sítica, me vio crecer Salimos de gato y crecimos con lápiz, pues en la casaca está la cetadía Aguántalo, me lo dirijo El mejor flow de la fría Aguante, 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 bro